Hola a todos, soy DMM y aquí volvemos a la carga con Crusader Kings 3 Lo primero que os tengo que pedir es perdón, ya sabéis que he estado un par de días bastante chungo Me he cambiado a esta banda para esta serie, yo creo que mejor Y he estado bastante resfriadete, chunguete y tal Entonces no subí vídeos, entonces este vídeo tendría que haber salido ayer o antes de ayer Pero bueno, os pido disculpas en ese aspecto Y vamos a empezar a mirar cosas, el enfoque, el enfoque aún no podemos, ¿no? Vale, aún no podemos hacer nada por ahí, a ver, esta es la línea de sucesión, ¿vale? Sí, porque no sé qué ha pasado que en un asedio, ¿vale? Se han cargado a todos sus hijos O sea que espero que a nosotros no nos pase nada, estábamos enfermizos al principio Hemos sobrevivido, o sea que de puta madre Vale, esto lo voy a quitar todo Se pueden crear títulos, no quiero crear ningún título Podemos llamar aliados, no quiero llamar aliados Podemos llamar, tampoco quiero Podemos declarar la guerra a un montón de peña que no me interesa De fraga ponía Vale, no me interesa Y no he aprobado, no puedo hacer nada porque como soy menor de... a ver Vale, no puedo hacer nada porque como soy un niño aún, ¿vale? Con él no puedo hacer nada, así que lo voy a quitar también Tenemos facciones peligrosas que no molan absolutamente nada Que se quieren independizar Puede enviar un ultimátum en tres meses No sé cómo quitarlas cien por cien A ver, vamos a mirar el tema del consejo Vale El control Vamos a intentar mejorar el control Venga, por ejemplo, ahí Vale, vamos a intentar mejorar, como os digo, el control en todos los sitios Promover la cultura Podríamos intentar promoverla por varios sitios A ver qué más podemos hacer con este Vale, que acabo de puestos, tal y cual Mira, vamos a intentar, yo que sé, que en Cuenca, por ejemplo La intentemos mejorar Y vamos a empezar a... A intentar abrirnos huecos, ¿vale? Por ejemplo, por aquí arriba Ahora que Escocia ha tirado para atrás ¿Vale? Y están bastante débiles y están bastante sueltos Vamos a intentar expandirnos, pues, un poquito lo que es para arriba ¿Vale? Pues nada, vamos al lío Empezamos Tenemos a nuestro hijo Acordaros, cuatro añitos No sé si es que sea súper saludable Nos hemos casado Bueno, estamos comprometidos con el... La nieta, creo que es del de Borgoña ¿Vale? No sé si tiene algún tipo de posibilidad de pillar algo Sería este, pero yo creo que no Porque debe pasarse todo a los chicos ¿Vale? Entonces, habíamos declarado la guerra por Mallorca Vamos a ir al lío Vamos a reclutar las tropas Esto también me lo habíais dicho Que cambie la bandera en vez de reunir aquí Que reunamos más cerca del enemigo ¿Vale? Sí y no Porque también en medio me está bastante interesante Porque puedo medio manejar para donde quiero ir Las dos cosas están muy bien, ¿eh? Igualmente gracias por la ayuda Yo siempre os doy las gracias Porque... Mira Mi consejero acaba de morir El administrador El mejor es el alcalde este Lo ponemos aquí Perfecto Está promoviendo la cultura Están haciendo sus cositas Asuntos domésticos Se completará dentro de 50 años Son muchos años haciendo eso, ¿vale? Podríamos ponerlo, ¿eh? Porque 50 años estaría bastante chulo Bastante interesante De que Esto sea parte de nuestro De Yure nuestro Pero claro Bueno, voy a darle Vamos a tirar por asuntos domésticos, va Es que no sé No sé qué hacer No sé qué hacer con eso Vale, en un principio Lo deberíamos re-destrozar, ¿eh? Deberían que ir de manera fácil Esto lo quitamos Voy a darle un poco de velocidad Uy, un aliado Se une a él Ah, no Un aliado no Que se ha muerto Venga, metemos a nuestras tropas aquí Vale, se me levantan tropas Que no me interesaba nada Que se levantaran Pero bueno Vale, también empiezan una guerra por ahí Vaya show se me acaba de formar Entonces vamos a hacer una cosita Vamos a empezar a llamar aliados Ahora sí que sí Por depende de qué guerras, ¿vale? Estoy en pausa Entiendo que sí No, pero esta sí Que no me cuesta absolutamente nada Vale, espérate que ahora está Intentando entrar La condesa esta La voy a llamar también Por la guerra de liberación Vamos a ver si ganamos rápido Mallorca Vale, se ha unido por eso Pausamos un segundo Avisamos a este buen hombre Que también se venga por esto Ahora se tendría que apuntar la condesa Vale Que es nuestra madre Y también le decimos que se apunte por esto ¿Vale? Lo suyo sería acabar primero con una cosa Luego con la otra Vamos a volver a reventarlo aquí Me acaba de declarar la guerra el cabrón este Por el duca de Murcia ¿Solo este? Bueno Pues nada, lo mismo Vale Vale Se me está aquí Complicando un poquito el tema ¿Vale? Me han declarado la guerra Un montón de peña, tío Se le ha unido a alguien En el peor de los casos Siempre podemos sacar Unos cuantos mercenarios 150 ¿Estamos locos? Vamos a ir destrozando sus tropas Por suerte yo creo que ya me está ayudando Mis aliados Él no puede huir ¿Vale? O sea que es solo movernos así un poco Quizá no es tan loco Intentar contratar a los mercenarios ¿Es que se nos ha ido todo un poco al traste? ¿Vale? A ver si conseguimos ya mayor Cada una maldita vez Vale, entonces ya nos metemos Con nuestro Heroditaco por ahí Lo vamos a perseguir Venga, lo pillamos aquí Me gustaría intentar pillar también por ahí a la peña Perfecto Ya hemos acabado por una Pausamos Vamos a reventar a ese Y aquí está el emirato de Fede Vale Vale, pues vamos al lío Vamos a ir Vamos a ir por el emirato de Fede Vale, lo hemos conseguido pillar Vale Espérate que tenemos muchas cosas por aquí Mi ejército que tome Mallorca Vale Vale, perfecto Este realmente no sé qué cojones quiere Hijo de puta Me están tomando la capital ¿Representa? Ahora mismo no podemos Vale 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 Que me están haciendo esta peña La 13-14 Vale Esto es nuestro Y ponemos exigencias Vale Pillamos el barco Vale Vale Quitamos todo esto Guerra de liberación Van ganando Solo porque me tienen Conquistado Mi Mi capital Vale 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 Vamos a recuperar eso Ahora mismo estoy perdiendo pasta Pero yo sé que tengo algún prisionero que vale pasta ¿No? Vale No es que sea mucho Y esto me la cargo Toma por culo Toma por culo Jajaja ¿Ajaja Dejue Y Dejue Tres 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 Vale Se vuelven a levantar, eh, tío Qué pesados Loco, espérate Qué pesadilla, tío, qué pesados son todos Vale, pues este Vale, aceptado Vale, este nos ayuda en todo Yo creo que se las vamos reventando Casi, casi acabamos antes, eh Vamos a ir reventando tropas Guerra de liberación Vale, entre estos ya se matarán, creo Venga, vamos hacia Valencia Los enganchamos Vamos pillando a gente y ya está Not bad Perdón, y este Que se me junte también por aquí Esto es que pillen a este Este también que venga por aquí Luego habrá que ir a por Murcia El buscado de Toulouse Ese ya me... Me pillé más cerca, eh Vale A ver qué ha pasado aquí, tío Vale, pedimos un rescate Que nos viene bien la pasta Quitamos todo esto Madre mía de cosas que tenemos Aquí tenemos dos ejércitos El de 1600 Que se vaya a luchar ahí El de 2300 Que se venga para aquí Vale, tenemos un cachorrito Perro mascota No sé para qué sirve El cachorro Ya, que nos da beneficios Azable, vigor, gris Gris Bueno, pero voy a haber llamado Cómo se llama Alguien, tío Mierda Adopto la cultura normanda En serio ya somos normandos No quiero ser normando Bueno, en principio Deberíamos pillarlo, ¿no? Antes de que salpe Vale Nos reventamos las fuerzas Reparto confederado ¿Por qué? Me da putada, tío Yo quiero gran reparto, tío Me la han jodido bastante guay, eh No puedo ni querer a uno Ya la haremos Tengo que cargarme A toda esa gentuza ¿Qué hay por aquí arriba, eh? Vale Este que vaya tomando por aquí Vale Están a punto de expirar Los mercenarios Bueno Dentro de lo malo Hemos seguido haciendo dinerito Claro Tendría que ponerme a tomar las cosas A ellos Ahora se ha muerto Bueno Bueno, entonces podemos seguir así No hay drama Vamos a conquistar Toreo de una maldita vez Vale Vale, ellos me están conquistando también Joder Joder, qué pesados Qué pesadita que todo el mundo Me está declarando la guerra Por la puta cara Vale Perdón Todo el mundo Todo el mundo me está declarando la guerra Por la puta Cara Vaya capítulo de mierda Vaya capítulo de mierda, ¿no? Si me ha perdido ahí Vale Vale, entre ellos se están peleando Vale, mira Imponemos exigencias aquí Vale Murcia es nuestra Vale Vale Vale, este ha repuesto No, aún no puedo No puedo, no puedo Entráis por favor También le han entrado por su parte Bastantes Bueno, pues los hemos reventado Lo que me interesaría ya es De una maldita vez Recuperar lo que es esto Porque si pierdo Verde Consiguió un anzuelo Contra mí Vale, ¿somos honrados? Vale Vale O sea, que cansinos, ¿eh? Me acaban de volver a declarar la guerra, loco A ver Es que no paran de declararme la guerra Y estos 300 Podría pillar algún mercenario que no esté mal Son 900 solo Son solo caballos Vale Vale, deberíamos intentar de reventar a este Vamos a por Toledo, tío Conquistar ya Me ha liado Me la están liando Pardísima ¡Joder! Es que me acabo de quedar 100 tropas, tío Me rindo aquí, tío Consiguen un anzuelo sobre mí Pero es que si no vamos a perder todo lo demás ¿Qué? Me doy cuenta que sí ¿Ha dicho homosexual o heterosexual? Vale Vale, he pillado el anzuelo ya ¿No puedo levantar tropas o qué? Vale Lo que hace ¡Ah, mierda! Que no lo ha llamado la guerra esta, ¿no? Joder, qué asco, tío En serio, que me tienen hasta los mismos huevos Qué gilipollas Por eso no me pueden ayudar Y por eso seguramente pierda Bueno, mira, lo he perdido, pero... Vale, venga, va Vale Ahora ya puedo declarar guerras En parte me da igual Vamos a entrar aquí, eh Somos más tropas que él Perfecto Vamos a por Murcia ¡Oh, tío! Qué capítulo más malo, loco Todo el mundo se me está revelando Claro, también soy un niño pequeño Represento aún 11 añitos Aún no me han coronado Todo el mundo se me está revelando Todo el mundo se me está revelando Todo el mundo se me está revelando ¿Qué hay, qué hay, qué hay Todo el mundo se me está revelando Me da un gato mascota ¿Qué me da un gato mascota? ¡Oh, tío! Zarpas Estoy alérgico a los gatos, pero bueno ¿Por qué voy a perder? A ver, claro, pues perderé yo Pero no con todos ellos ¡Qué locura, tío! Me tienen ya hasta los huevos, tío En serio La pa blanca Venga, vamos a reventar a este, tío Ya está Vale, ya está Vale Vale, le doy a la pausa Le doy a la pausa Que estoy medio loco, ¿eh? ¡Oh! Como mariscala Podíamos poner a ella Dios, qué locura De capítulo Por Dios Se me ha revelado Todo el mundo Qué locura De capítulo Lo importante es que no hemos perdido nada ¿Vale? Sí que han conseguido un pequeño anzuelo contra mí Algunos Sobre todo esta Ha dicho que ahora puede declarar guerras Dentro de su señorío Es que está El problema es que está Muy fuerte ¿Vale? 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 A ver, es mi primo. Vale, entonces no me lo voy a intentar cargar, ya que es mi primo. En algún momento tendríamos que intentar quitarle títulos, porque al final está muy fuerte, vale, este. A ver, es que de golpe no sé por qué me ha tocado ser este, pero este está muy fuerte, está igual de fuerte que yo, o más. Ay, Dios. A ver, tiene derecho a todo, ¿sabes? No quiero hacer esto. A ver, mira, esto ahora mismo no me interesa. Hay que subir el control en Zaragoza. Uf, y vamos a dejar el capítulo por aquí, madre mía, tío. Es que estoy loco, se me ha acabado la cabeza loquísima. Facción creada contra mí, ¿qué facciones tengo? A ver, ¿esto qué? Igual que a mí me gustaría cambiar. Ay, qué putada, tío. Me la probarían, pero me falta prestigio por un tubo. Pues nada, va, vamos a dejar el capítulo por aquí. Qué puta locura. Me he estresado, ¿eh? Me he estresado porque pensaba que perdía las cosas. Hay que vigilar, ¿eh? No puede ser que una tía tenga tanto. Soy un niño, pero a la larga yo creo que podríamos intentar hacerlo, ¿eh? El cargarnos a este para que me pase a mí y no repartirlo tan así. No repartirlo tan así, sino que un ducado, un ducado, un ducado. Vale, que no puede ser que esta esté con el mismo ejército que tengo yo. O sea, imposible. Así que nada, muchas gracias. Espero que os haya gustado y hasta luego. Chao, chao.